Buenas tardes amigos, aquí tenemos un paleo 1.8 fase 3 donde presenta una falla que bota mucho humo por la parte trasera ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente se quedó un inyector directo, se quedó pegado del del tercer inyector, como pueden ver este está seco este está seco y este es el que está dañado de igual manera es que esté en buen estado ya van a ver cuando pase el switch ahorita que falla presenta ya como podemos ver el inyector se está botando bastante el inyector turístico te dará el que es el que está en ese estado el inyector turístico es que tiene una falla que o sea